Se escucha el sonido de la gente, la gente del pueblo, la gente llamada delincuente Se escucha el sonido de la gente, la gente del pueblo, la gente llamada delincuente Más comparen, vengo a representar la calle, su diversidad, su maldad y también sus necesidades Una condición más que grave, ver la realidad y aceptar que somos desiguales Ni fue una que está y la y los guadigos bro, yo, tienen la clave Vienen de la rica y de sectores marquinales, población los males, acabar con muchos cabros de la calle Me he frenado mi mensaje, por un polvo y coraje, en los pasajes radeo mi vida Y cuando me he pasado, aprendo de mi error y continúo, aunque los golpes de la vida me he frenado Muchas veces he pensado en que alma ha trabao, pero no olvido, eso sería algo muy sencillo Y no, no te dejes vencer, comunicando, reparto mi panto del chico No te quiero ver caer, círculo vicioso que te va a enloquecer Envolverte de la misma manera, porque era donde se comienza La poquita vecía, top chica, una vez más, poquita pierde el control En la calle la vida sigue su uso, mi yo, que fue una chico a tico, bro ¿Cómo quieren que cambie esa vida? Si todo lo que piensan son mentiras En la calle la maldad te domina, una vez con los pensamientos de una mente prelimina ¿Cómo quieren que cambie esa vida? Si todo lo que piensan son mentiras En la calle la maldad te domina, una vez con los pensamientos de una mente prelimina Este es el precio, lentamente entro con receso, me miro al espejo y veo como rezo Pero pienso que tal vez el día de mañana, niños afuera puedan comerse una cama sana Vengo lentamente en los micrófones, porque me miras así, que es lo que propones Echando maldiciones, cuatro representando, bravo Somos los anti-Yuta, somos los anti-Sapo Cuatro representando, bravo Somos los anti-Yuta, somos los anti-Sapo Vengo es el sonido adictivo, canino, servivo en el gúmenos Todos en la misma, como cual tiene su número Disculpe si todos somos gente, así que hacer feo Alguno viola profesionales, algunos vándalos Aborto así como todos, su gran noche en mi camino Trato conversarlo, pero así es mi hábito El cual todo genera, sumo, otro caen pálido Dos caras de moneda, traicionero, traicionera de todo hábito Destinos que chocan, provocan menos hábito Otros que cuelgan de una roca, con humo cálido Enciendo mi mente con coña, con ritmo clásico, con ritmo clásico ¿Cómo quieren que cambie esa vida? Si todo lo que piensan son mentiras En el caso de la maldad teoría Los buenos pensamientos de la mente te elimina ¿Cómo quieren que cambie esa vida? Si todo lo que piensan son mentiras En el caso de la maldad teoría Los buenos pensamientos de la mente te elimina ¡Felicidad! 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 ¡Felicidad Gracias por ver el video.